El Pascual Guerrero contará con la presencia de alrededor de 8.000 hinchas para este sábado, fecha en la que se tiene programado el juego entre vale recordar que el máximo escenario de los Vallecaucanos también se estrenará con todas las adecuaciones que se le hicieron en luminarias, tribunas y demás. En los próximos días, el club entregará toda la información a sus seguidores para que puedan asistir a este juego, así se disputará la jornada 4 de la Liga Bet Play Hora, 8 y 5 de la tarde Estadio, Guillermo Plaza Salcit Televisión, Win, Win más Hora, 3 de la tarde Estadio, Pascual Guerrero Televisión, Win más Hora, 5 y 30 de la tarde Estadio, Atanasio Girardo Televisión, Win más Hora, 8 de la tarde Estadio, El Campín Televisión, Win más 8 de agosto Hora, 4 de la tarde Estadio, Metropolitano de Techo Televisión, Win más Hora, 6 y 5 de la tarde Estadio, Metropolitano Televisión, Win más Hora, 8 y 10 de la tarde Estadio, Daniel Villa Zapata Televisión, Win, Win más 9 de agosto Hora, 8 menos 20 de la tarde Estadio, Alfonso López Televisión, Win, Win más 1 0 de agosto Hora, 6 de la tarde Estadio, Alberto Grisales Televisión, Win, Win más Hora, 8 de la tarde Estadio, Hernán Ramírez Villegas. Televisión, Win, Win más Hora, 9 de agosto 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 Hora, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.